Dos jóvenes de Buenaventura fueron golpeados en formas salvajes en una discoteca en la ciudad de Cali el pasado fin de semana. Una de las víctimas es el hijo reconocido, el periodista Víctor Elías Ercuero. También se ha podido establecer que una de las personas que fue víctima de los golpes falleció lastimosamente en las últimas horas, producto de los fuertes golpes ocasionados por un grupo de personas que hasta el momento no han sido identificadas por parte de las autoridades competentes en este proceso. Sentida voz de condolencia a los padres de esta acción criminal. El hijo del periodista Víctor Elías Ercuero se recupera afortunadamente de los golpes, pero no ocurrió igual sobre esto su compañero de la ciudad de Buenaventura. Dos jóvenes oriundos del puerto fueron agredidos brutalmente en la ciudad de Cali. Uno de ellos falleció luego de ser desconectado de los aparatos que lo mantenían con vida tras estar en coma por 24 horas. El otro joven se encuentra herido. Según la información suministrada a este medio por allegados a las víctimas, los dos estudiantes universitarios habrían sido agredidos por sujetos desconocidos luego de salir de una fiesta en el barrio El Caney. Los agredidos fueron identificados como José Luis Cuero, hijo del reconocido periodista Víctor Elías Ercuero, y Cristian Reyes. Este último fue quien murió horas después en una clínica de la capital del Valle. La víctima era estudiante de séptimo semestre de terapia respiratoria en la Universidad Santiago de Cali. Pese a los esfuerzos hechos por los médicos, sus familiares prefirieron evitar el sufrimiento del joven que cayó en cama con muerte cerebral. La información de las autoridades señala que los dos muchachos, que no llegaban a los 25 años, residentes en el barrio Los Pinos en Buenaventura, salían de una celebración en un establecimiento nocturno a la madrugada del domingo, cuando desconocidos los atacaron combates de béisbol. Las autoridades en Cali investigan la situación para dar con los responsables de este hecho de sangre.